Y hasta cerrada por tres caldados Y remarchar que en la puerta negra Porque tus padres están celosos Y tienen miedo que yo te quieba A comenzar que estaré cerrada Vas a dejar pronto de mí Pero la puerta y cien venados Van a poder detenerme Pero la puerta no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Por mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Ajua! ¡Órale! 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 ¡Órale La puerta que va se la cerrada Cuando tú sabes que estaré cerrada Vas a dejar pronto de mí Pero en la puerta, mis ciencias amas Una pobre amante, pero en la puerta No es la culpa, que tú por dentro No me estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero Una puerta negra, sale sobrando No me estés llorando 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 Gracias por ver el video.